El universo conspira a mi favor, siempre a mi favor, principio de vibración, sí señor. Toda la materia física, todo lo que nos rodea, es el resultado de una frecuencia. Y eso quiere decir también que si está, se altera, es la estructura de la materia cambiará. Ja ja ja, mira lo que te digo, que yo soy labioso a tu bala, soy principio y soy final, porque estoy así de buena, ¿verdad? Ja ja ja, el universo conspira a mi favor, todo el universo está vibrando, si miramos las cosas a través de un microscopio, o nos daremos cuenta de que estamos hechos de átomos chispeantes. Y esto tiene electrones girando a su alrededor, a mucha velocidad, emitiendo una vibración, y dependiendo de la vibración, si es baja o una alta frecuencia. Los colores emiten una vibración. Yo que me río, ja 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 ja, emito otra vibración. Ja 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 ja, por eso, cuando visualizo, espectacular, como la diosa que soy. Ja 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 ja, mira lo que te digo, yo soy la diosa cubana, soy principio y soy final, porque estoy así de buena, ¿verdad? El universo conspira a mi favor, ja 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 ja, y es que soy la diosa cubana, llamada Dayana Salazar. El universo conspira a mi favor, porque yo soy la diosa cubana, y me llamo Layala, y siempre estoy sonriendo. Yo soy la diosa cubana, jiji, ja 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 ja, y es que me sorprendo, porque me gustan los principios, y me río constantemente, porque yo soy la diosa cubana, y me llamo, y me llamo Dayana Salazar. Yo soy la diosa cubana, jiji, jiji, ja 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 ja, y me gustan los principios, de la voz de tu alma, porque todo vibra igual, vibraciones parecidas, vibran igual, jiji, ja 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 ja, porque yo soy la diosa cubana, que se llama Dayana Salazar. Un besito, ja 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 ja. Mua. María. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!